hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más y bueno ya tenía algunos días que no grababa vídeos ya saben andábamos en las compras de pues de intercambio otras cositas que bueno pues que de pronto tienes que hacer y la verdad no tenía mucho tiempo para grabar pero bueno ya estoy aquí el día de hoy quiero mostrarles unas cositas de un intercambio decembrino que hice con mi amiga jessica del canal de jessica 29 10 en la parte inferior les voy a poner el vídeo que va directo al link para que vean lo que yo intercambio con ella nos pusimos de acuerdo y quedamos en que iba a ser perfume o perfumes y chocolates entonces bueno quiero mostrarles en la bolsita si es así y ahorita lo voy a destapar para mostrarles los perfumitos que vienen yo ya sé cuáles son porque yo los escogí y pusimos como de límite algún precio verdad pues para que fuera la cosa como que un poco justa verdad por decirlo de alguna manera entonces bueno ahorita se los voy a mostrar para que vean cuáles son yo tenía ya ganas de pues de esos perfumitos uno lo conozco porque luego lo tuve de fraiche y me moría de ganas de tenerlo en original entonces bueno pasaba y pasaba el tiempo y como siempre por comprar otros perfumes los vas como dejando y dejando pero siempre tienes como ese gusanito de tenerlo entonces bueno otra se los voy a mostrar y el otro no lo conozco pero son perfumitos ya clásicos y los quiero todos eso sí de esa línea que les digo ya tiene muchísimo tiempo en el mercado pero me llaman bastante la atención porque ya saben que yo soy de perfumes clásicos perfumes duraderos que realmente me llaman la atención entonces bueno pues ya lo destapé sí primero les voy a mostrar este mi chocolatitos sí yo pensé que eran unos quises pero bueno son unos conejitos me encantan los conejos igual que Jessy siempre siempre o más bien en algunas ocasiones procuramos que sean conejitos porque nos encantan normalmente compramos de estos pero no siempre están a la venta entonces bueno en esta ocasión aquí están mis conejitos vienen cuatro piezas miren me encantan estos estos chocolatitos ahí dice conejo y bueno pues aquí están mis chocolates que no van a durar nada porque ya saben que mis hijos también aman los chocolates tanto como yo y bueno les voy a compartir igual y bueno el primer perfumito que les quiero mostrar que yo elegí porque al principio estuvimos así como de pues de la línea de los perfumes de bebé elegimos uno qué tal a ver qué nos parece pero ya después caímos en cuenta en que también había otros perfumes que nos llamaban la atención entonces bueno fue así como decidimos el primero está aquí este es Indie de Katy Perry miren es así es un perfume de un precio módico un olorcito bastante diferente a los perfumes de celebridad este es de 100 mililitros y es un eau de parfum miren como les comento yo ya lo tenía de fraiche el cual me había encantado ya lo conocía también el original pero por una o por otra cosa como les digo no lo no lo había comprado entonces recuerde dije ya sé cual quiero y bueno pues aquí está Indie les digo que este perfume es diferente diferente a esos olores de perfumes de celebridad que pues la mayoría son como bastante dulces sí y bueno es así miren qué bonito es blanco con negro aquí está dorado y luego aquí dice Katie bueno después se los muestro porque está como viene en inglés tiene algunas letritas en inglés y luego viene así bueno pero me encanta me encanta la presentación lo voy a poner aquí en mi mano sale bastante como en chorrito ay este perfume se los recomiendo si tienen oportunidad de algún día adquirirlo cómprenlo porque es un perfume como les comento de un precio súper bueno duradero y es un olor diferente sí que se sale de lo convencional es riquísimo ya después les haré una reseñita y bueno este es el primero ya lo tengo aquí conmigo miren ya me llegó el olor pero totalmente así muchísimo ay me encanta me encanta y bueno el segundo de ellos que le dije a Jessy ¿sabes qué? de esos los voy a comprar todos 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 porque son creo que cuatro por ahora bueno ya tengo el rojo y es de la línea de los Charlie miren estos vienen sin celofán Charlie Red es el rojo bueno más bien la marca es Reblon pero de la línea Charlie es el red está el plata está uno blanco este rojo bueno creo que son cuatro este yo lo quería porque dicen les digo no lo conozco pero el olor creo que se parece un poco al Puerta Roja de Elizabeth Arden y también ay no más que ahorita el nombre ya se me fue no más vean pero si es un olorcito como floral dulce aquí voy a aplicar que no tengo tampoco perfumito este tiene muy buen atomizador el otro si salió como de chorrito este es un perfume totalmente de mi gusto de mi agrado de mi o sea queda perfecto dios mío es un olor como les digo floral se siente un floral pero clásico un tanto dulcecito no más que no recuerdo ahorita el nombre que les quería decir del cual también es parecido de hecho la caja es roja no no voy a recordar el nombre pero si se parece bastante de hecho tiene totalmente la vibra ese olorcito parecido al puerta roja es un clásico realmente es hermoso el olor la presentación pues ya saben súper sencilla vean ahí dice Charlie ya recordé el otro pues es el tradicional y vienen otros tres que bueno ya tengo uno este es un eau de toilette es increíble el olor o sea es explosivo mañana lo voy a usar mañana lo voy a estrenar y bueno también es de 100 mililitros no les mostré ahí dice y es eau de toilette pero de verdad para hacer un eau de toilette está realmente potente pero bastante y bueno están deliciosos Jessy muchísimas gracias ay son olores riquísimos el Katy Perry si lo siento como para el diario si un perfume así como básico para el diario totalmente este si lo siento como más fuerte es intenso y es más común para otoño invierno si ya si lo aplicamos igual del diario procuremos que sea pues pocas las aplicaciones pero si está súper súper rico no me voy a quiero recordar el nombre de hecho tengo en la mente la imagen de la caja del perfume que dije yo pues tiene buen precio estaba como en 560 pesos el otro perfume que les comento que dicen que es súper parecido según fragántica y dije pues tiene buen precio pero bueno estos son estos tienen un precio excelente pero súper excelente entonces me voy a dar a la tarea de tener los otros porque realmente valen la pena totalmente que rico es un olor delicioso y bueno pues ya están dos perfumitos más a la colección que trataré de hacerles reseña rápidamente espero pronto de verdad y bueno pues aquí están como les comento les voy a dejar el link del video de Jessy para que pasen a checarlo y me despido no sin antes mostrarles rápidamente el labial que traigo que bueno no es labial es como tinta viene en esta presentación como de paletita después me preguntan miren es de la marca Kiss Fly que ya un poquito se le borró y aquí dice que es dice bueno dice Dear Darling Lip Tint Kiss Fly es de larga duración es como entre rosa rojito dura muchísimas horas como unas 5 o 6 horas poco a poco se va desverneciendo y queda perfecto es económica y la podemos conseguir en las tiendas de cosméticos si y bueno pues ahí se está así es más bien dicho y bueno pues por este video es todo espero que estén súper bien ya estamos como les digo les dije o no les dije ya en la recta final de este año 2021 y pues espero ya después grabarles más videos y pues nada gracias por todo y nos estamos viendo en un próximo video hasta pronto